¡Cumplimos y seguimos conectando al país porque la economía digital no para y todos debemos ser parte de ella por eso nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a contar historias a hablar de convocatorias y noticias para que todos seamos parte de la digitalización y amigos con esto les doy la bienvenida a vive digital tv yo soy carlos marín y a partir de este momento pueden interactuar con nosotros escribiendo al numeral vive digital tv o si tienen alguna inquietud o comentario escribirlo a la cuenta de twitter del ministerio arroba ministerio guión bajo ti bienvenidos en los próximos años el sector que más va a demandar empleo es el de las tecnologías de la información en las comunicaciones por eso nosotros tenemos una estrategia para reducir el déficit y enamorar a más personas de este tema por eso si usted está interesado en estudiar carreras relacionadas con este sector préstele mucha atención a lo que dice nuestro viceministro daniel quintero la educación es el camino y la mejor estrategia para reducir la desigualdad y crear riqueza para las personas y para los países por eso en el ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones lo hemos convertido en una prioridad hemos lanzado 8 mil 596 becas para que estudien todo tipo de carreras que tienen que ver con tecnologías de la información desde diseño gráfico de desarrollo de página web desarrollo de software estructurado administración de bases de datos y muchas otras carreras en la industria del presente y el futuro la industria que más está creciendo en el país que está generando más de 100 mil empleos hoy y que el próximo año va a necesitar más de 50 mil empleos y en este momento por eso estamos lanzando estas becas para que sean ustedes precisamente esas personas que lleguen a alimentar esta industria las tecnologías de la información pero eso no es lo único que vamos a hacer por la educación y con tecnología vamos a transformar el currículo de 135 mil niños que están estudiando bachillerato y que van a tener un bachillerato diferente un bachillerato con tecnologías de la información además de las 8 mil 596 becas en educación técnica laboral vamos a sacar 10 mil millones para pagar el semestre de personas que no lo puedan pagar en el próximo año vamos además a dar becas fulbright para maestría y para doctorado para que los estudiantes puedan ir a las mejores universidades del mundo todo esto lo hacemos porque estamos convencidos que la educación es el camino y estamos convencidos que la educación es la mejor herramienta para reducir la desigualdad y para crear riqueza para colombia ya son muchas las personas que se han beneficiado de las becas que hemos entregado como jorge alberto agudelo él tiene 31 años es estudiante de administración de empresas y programas en sistemas con habilidad en analítica de datos todo lo que necesita nuestro sector así que préstenle mucha atención a nuestra historia porque seguramente muchos se antojarán de estudiar carreras ti soy administrador de empresas posteriormente a ello obtiene una beca en tecnología estudie programación y me enfoque en el tema pues de java diseño web y posteriormente lo que estoy haciendo actualmente es un tema de analítica de datos y business inteligen el proceso de business inteligen que se lleva dentro de la compañía empieza con un tema de automatización de varios procesos la idea es alimentar una gran base de datos en la cual se pueda extraer información considerable para el tema de reporting dentro de la compañía cuando estudia administración de empresas sentía que me faltaba pues algo uno para ser competitivo y más actualmente el tema de tecnología o el tema digital está muy fuerte entonces veía que tenía una falencia precisamente en ese punto y como no había estudiado ingeniería entonces busqué la manera como de complementarlo y me fui por el tema de sistemas y de programación a través de la página del ministerio de tecnología información conocí de los programas que estaban brindando para el tema digital y para el tema de programación allí me postulé llené el formulario toda la documentación y pues salí beneficiado accedí pues a la información ya directamente en chía que es donde yo vivo y la escuela nacional de innovación y desarrollo por medio de ellos empecé a realizar todo el proceso de postulación salí beneficiado por lo que pues empezaban a cumplir algunos requisitos unas condiciones que exigían muy puntuales para el ministerio de tecnología información pero igual manera ellos tenían el convenio o este convenio de talento digital actualmente soy consultor digital y pues debido a la convocatoria empecé a tener por las herramientas y las habilidades para poder convertirme en consultor que es lo que actualmente yo realizo todo en área de tecnología y el emprendimiento digital si cada colombiano se digitaliza las empresas y el estado también lo hacen y así funciona la cadena y el círculo virtuoso de la digitalización como sucede en la gobernación del guainía en la que cuentan con una herramienta de pqrs que le ha permitido a los indígenas que no hablan español acercarse a la tecnología y de esta forma lo que hacemos es construir un país mucho más incluyente mi nombre es carlomanuel pérez soy ingeniero electrónico trabajo con la gobernación del guainía nos encontramos en iniria en la comunidad de sabanita www.pqrguainía.com es una plataforma orientada y creada para vincular y hacer partícipes a la ciudadanía indígena autóctona de la región sobre todos aquellos que se encuentran en comunidades apartadas a cuatro horas hay otras a 20 días eso depende del río donde se se encuentre el 80 por ciento de la población de nuestro departamento es población indígena por lo tanto nosotros debemos buscar herramientas para poder llegar con ellos a la información a esta comunidad el indígena accede a la plataforma www.pqrguainía.com selecciona el idioma en el cual desea hacer su solicitud lo ingresa en su idioma el administrador de la plataforma descarga o visualiza en qué idioma predominó hace el redireccionamiento a cualquiera de los cuatro facilitadores traductores que cuenta la secretaría de salud para que hagan la traducción de la solicitud específicamente tenemos cuatro traductores de las etnias principales del departamento de guainía que es puinabe curripaco sicuan y piapoco una vez nos llegue los requerimientos de la comunidad se les direcciona a ellos en español digamos escrito en español ellos hacen la traducción respectiva de manera escrita y verbal el principal inconveniente de los indígenas en sus comunidades es tener la conectividad para eso se trabaja de forma articulada con el plan nacional de conectividad alta velocidad que ya está llegando a las comunidades con el programa este programa en comunidades específicas les va a dar el acceso al internet en los cuales ya se va a tener una mayor apropiación y usabilidad de la aplicación y por lo tanto ellos van a poder hacerse partícipes de esta plataforma la importancia de tener esta plataforma es muy grande pues hemos tenido experiencias significativas especialmente en el área rural saber que en zonas tan apartadas nos llegan requerimientos y preguntas y saber que nosotros podemos llegar a ellos de esta manera darle respuestas en salud y respuestas en el tema de gobierno y de la administración es muy importante agradecimientos al ministerio de las tecnologías, ministerio de las TIC ya que se trajo articuladamente con ellos ya que ellos fueron los financiadores, este proyecto se trajo articuladamente con la gobernación pero ellos fueron los financiadores de este proyecto sin ellos hubiera sido mucho más difícil la puesta en funcionamiento de la plataforma acercar todas las culturas a la tecnología hace parte de nuestra misión ya que cierra brechas y construye un país mucho más incluyente como sucede por ejemplo en el departamento del Amazonas allí en el cabildo indígena de Mocagua existe un hospedaje llamado Tomacache que es un lugar de turismo sostenible que gracias a la tecnología se ha convertido en un mejor y mucho más rentable negocio Mi nombre es Henry O Santos y pertenezco al resguardo indígena de la comunidad Mocagua que está ubicado al sur de Colombia por el río Amazonas, frontera entre Perú, Brasil y Colombia La comunidad de Mocagua es una comunidad de la tribu de Tikunas un 70% de la población un 30% es de otras tribus que se han vinculado como el Kokama, el Yagua y el Bora Estamos trabajando hoy el ecoturismo sostenible en nuestra comunidad directamente desde el resguardo con algunos emprendimientos tenemos restaurantes, tenemos alojamientos tenemos artesanía qué importancia la tecnología hoy en día que ha llegado hace un año a este lugar a nuestra comunidad ha sido un cambio tan importante de comunicación porque muchos tiempos atrás, muchos años atrás no existía esta tecnología en este lugar la educación era muy distante hoy es prácticamente un regalo de Dios porque hoy en día podemos tener toda la mano por medio de la tecnología Bueno, quiero dar gracias a Dios en primer lugar porque por medio del programa del Ministerio de las TIC hizo de que el kiosco Vive Digital ha llegado a nuestra comunidad y de esta manera hoy en día aprender cómo es el manejo cómo se puede hacer la publicación de actividades que hacemos desde el lugar de los atractivos y poderlo publicar por el Face hemos tenido contacto por medio de algunos compañeros que ya han venido acá a visitar este lugar la parte de Europa la parte de Norteamérica y algunos compañeros que también han venido de nuestro país Colombia El Amazonas para nosotros es agua, agua vida es el pulmón del mundo que a nosotros los indígenas ticuna nos da ese enriquecimiento de poder vivir un mundo de paz un mundo de tranquilidad un mundo virgen quiero dar un agradecimiento en mi lengua para que ustedes conozcan la parte de nuestra tradición que también vivimos acá en el Amazonas como ticuna Moe Enchi Pacorí muchas gracias bueno y que nos faltan las aplicaciones que es el negocio al que los emprendedores y empresarios están migrando como es el caso de Los Hornos de Pedro una aplicación que permite pedir pan calientico a domicilio y a quien no le gusta esto por eso esta iniciativa está revolucionando el mundo de las panaderías Los Hornos de Pedro es un revolucionario sistema de panadería por demanda e inteligencia artificial panadería por demanda es que tú pides lo horneamos y Pedro te lo lleva e inteligencia artificial es porque creamos un personaje con el que puedes interactuar por medio de Facebook Messenger y otras plataformas la idea de Los Hornos de Pedro nació porque queríamos primero acercar a las personas al ciudadano del común con la inteligencia artificial porque muchos no la percibían como cercana pensaban en robots en cosas de pronto muy industriales o muy lejanos a ellos y por otro lado un problema de la industria de alimentos que era obtener siempre pan recién horneado en el lugar donde te encuentres y esto lo solucionamos con la panadería por demanda no tienes que descargar ninguna aplicación tú simplemente hablas con Pedro con nuestro tendero digital nuestro agente de inteligencia artificial en este momento está habilitada en la plataforma de Facebook Messenger simplemente entras por medio de tu celular tu computador o tu tablet buscas Los Hornos de Pedro en Facebook abres la página y le das enviar mensaje aquí Pedro simplemente te pedirá unos datos como tu dirección qué productos quieres y los seleccionas es como si hablaras con cualquier persona por medio de un chat la ventaja de nuestro modelo de negocio primero es que Pedro es un tendero digital que puede atender a miles de personas al mismo tiempo de manera personalizada y adicional somos la única empresa que tiene una promesa de valor completa respecto al pan recién horneado los invito a que hablen con Pedro por medio de nuestra página en Facebook Los Hornos de Pedro o nuestra página web www.losornosdepedro.com Ahora nadie se vara por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios gracias a las zonas wifi gratis para la gente ya son mil zonas funcionando cumplimos lo que prometimos así que no se gasten sus datos ingresen a www.wifigratis.gov.co para conocer su zona más cercana recuerden cumplimos lo que prometimos cumplimos lo que prometimos superamos la meta y ya instalamos más de mil zonas wifi gratis a lo largo y ancho del país para que todos se conecten sin costo alguno ahora nadie se vara por internet entra a www.wifigratis.gov.co y conoce tu zona más cercana Computadores para Educar sigue haciendo la tarea de impulsar las competencias de los nativos digitales para cambiar el futuro de los niños y de esta forma puedan crear empresa y cambiar el chip para que puedan ser sus propios jefes veamos Hola, soy Carolina Forero gerente general de la empresa TAP Soy Ingrid gerente de finanzas de la empresa Arteseri Fabio Enrique Rodríguez Mora community manager El proyecto empresarios en la nube de community managers en la media técnica se basa principalmente en aspectos como la gente y la prosperidad de la región el desarrollo sostenible se busca desde esas unidades o células llamadas empresas de esos estudiantes y así mismo se va a representar en una comunidad que en este caso es la de Zipaquira Cundinamarca en Colombia La empresa surge gracias a la página de community managers de empresarios en la nube que nos brinda la institución educativa en este momento nos beneficiamos la empresa de nuestra familia nuestra comunidad y el municipio ya que tenemos una gran comercialización eso quiere decir que Zipaquira y los egresados de esa institución están pensando de una forma no solamente a nivel local sino a nivel mundial en términos de avances tecnológicos su empresa community manager se tiene que relacionar hay sentimientos que debemos mostrar lo que debe hacer docentes y estudiantes con respecto al uso de la tecnología en clase es buscar nuevas perspectivas también para utilizar esa tecnología a futuro en sus proyectos de vida en todo este proceso de los dos años que llevamos como community managers pudimos aprender a desenvolvernos más en redes sociales a promocionar nuestro producto hasta que nuestra microempresa sea reconocida a nivel Zipaquira en términos académicos económicos acceso al conocimiento desde mi punto de vista la tecnología si reduce esa brecha existente entre ricos y pobres y hombres y mujeres llega el momento de nuestras recomendaciones en el top de tendencias digitales blogs y aplicaciones con Antonio Villalba hola a todos bienvenidos a top digital en donde les recomendamos las mejores aplicaciones blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita hoy les traigo unos excelentes recomendados para todos los estudiantes del país desde divertidas y prácticas aplicaciones hasta plataformas digitales que resolverán algunas de esas fórmulas muy complejas empecemos con una aplicación para todos los estudiantes de un décimo grado por eso mi primera recomendación es desafío saber 11 una aplicación creada por la universidad javeriana que funciona como una modalidad de juego individual en la que el estudiante debe elegir la materia que desee repasar y contestar correctamente las preguntas cada acierto equivale a ganar monedas y medallas lo que le permitirá permanecer en el juego avanzando por los diferentes niveles si el estudiante en este caso el jugador se equivoca al finalizar la partida tendrá la posibilidad de revisar cada pregunta y así hacer el repaso de la asignatura elegida seguro que muchos habríamos querido tener una ayuda de estas cuando estábamos en el colegio para pasar matemáticas por eso mi segunda recomendación dedicada a esta materia se trata de fotomat 2.0 una app que desde 2014 ha logrado ayudar a resolver problemas de matemáticas con la cámara del celular una vez usted registra la foto esta gran herramienta tecnológica la ayudará a resolver automáticamente la fórmula y ver el paso a paso de la solución de esta forma no solo obtendrá una rápida respuesta sino que aprenderá de una manera muy divertida bien y para terminar mi tercera y última recomendación es SAI saber ancestral indígena esta aplicación para niños de 5 a 10 años se convierte en una maravillosa iniciativa que rescata los valores de nuestros ancestros y los comparte con los pequeños cada actividad permite explorar escenarios animales música iconografía y artefactos que promueven el conocimiento de las diferentes culturas estimulando las habilidades cognitivas de los niños y además permitiéndoles retener la información que han recibido sensorialmente ¿Quieren prepararse para la economía digital? los invito a que ingresen a www.ciudadanía digital.gov.co se inscriban y accedan de manera gratuita a los diferentes contenidos que se ofrecen en esta plataforma y reciban su certificación por competencias www.ciudadaniadigital.gov.co Bien y hasta aquí Top Digital recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital usted sobrevivirá nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV Momento de compartir con ustedes más historias de este maravilloso mundo de la tecnología acá en Vive Digital TV Nosotros estamos absolutamente convencidos que Internet no desplazó a otros medios que el 97% de los colombianos ha visto televisión en el último mes 38% han visto en el último mes su canal regional cada día aumenta no solamente el interés por la televisión local sino por la televisión regional y el 71% de los colombianos han escuchado radio en el último mes Internet generó una nueva oportunidad para ofrecer productos estas cifras pues las conocen ustedes muchísimo mejor que yo las analizan en detalle las debaten en detalle miran si deben o no deben cobrar por la información producida etcétera pero lo único cierto es que hay una oportunidad pero esta oportunidad claramente desde los últimos seis meses se está asociando con las dos palabras mágicas confianza y credibilidad amigos y amigas así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy a ustedes muchas gracias por estar en nuestra sintonía pero recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en Vive Digital TV chao Chau 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 Gracias por ver el video.